Kiko Hernández se enfrenta a Carlos Lozano en Sálvame, si sacamos la mierda de uno, sacamos la de todos. El colaborador responde al defensor del pueblo tras criticar al grupito de los más fuertes. Continúa el culebrón de Carlos Lozano en Sálvame tras haber entrado a formar parte del programa para ejercer de defensor del pueblo. Habiendo realizado algunas intervenciones a lo largo del mes de febrero en el programa de la fábrica de la tele, el presentador explotó contra los colaboradores en una de ellas. Durante la tarde del lunes, 12 de febrero, Sálvame dedicó un espacio del programa a comentar las palabras de Carlos Lozano cuando dejó claro que he venido porque me han llamado, no necesito esto para comer ni voy llamando a puertas ni chupando culitos. No estoy aquí por dinero, estoy aquí porque quieren que esté en esta sección. Además, aseguró que no le gusta el grupito de los más fuertes, que son Kiko Hernández, Belén Esteban y Mila Chiménez. Os tapáis entre vosotros y os enfrentáis a los más débiles. Cuando se hilo una noticia sobre alguno de vosotros y hay que taparlo, lo comentáis de puntilla. Cuidado, que si sacamos la mierda de unos, sacamos la de todos. Ante las palabras de Carlos Lozano, Kiko Hernández rebatió la afirmación del presentador para avisarle de que si sacamos la mierda de unos, sacamos la de todos. Por ejemplo, no lo sé no hablo de ti, alguien que engaña a su novia con una chica de Perú, alguien que tiene problemas con la farmacia de guardia, alguien por ejemplo que hay un vídeo donde no trata bien a una persona. No sé si te refieres a mí, pero yo lo he sacado seis veces, decía Hernández en referencia al problema económico que sufrió. Digo yo que para ser defensor de la audiencia tienes que ver los programas, si no te los ves luego dices que no somos periodistas. ¿Qué es lo siguiente que me vas a sacar? Se preguntaba el colaborador del programa de Telecinco mirando a cámara con el semblante completamente serio, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué me he inventado una enfermedad? Eso no porque lo tengo ganado por sentencia judicial, argumentaba Kiko Hernández para dejar claro al presentador que no se va a dejar advertir por nadie. Gracias. 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 Gracias.